Es un hecho, araucanos, el IGAP está en Arauca, hay que celebrarlo, pero también agradecer. Empeñó la palabra el director nacional del IGAP en un debate que hicimos y nos dijo que en el primer trimestre de este año nos devolvería la dependencia del IGAP a Arauca, que en el gobierno anterior nos habían quitado lamentablemente y que lo defendimos e incluso fue de gran disgusto con el gobierno, pero hoy cuando el IGAP vuelve, celebramos porque los araucanos van a tener la posibilidad de hacer todas sus gestiones en el departamento y nos tendrán que ir a a otros departamentos a hacerlo. De manera que lo agradezco, lo celebro y agradecemos la buena voluntad también del alcalde de haber hecho ese enlace también para que hubiera esa comunicación y que se pudiera firmar este convenio y las oficinas estén en Arauca como tienen que ser. Seguimos avanzando y pidiendo que otras dependencias que se han ido o las que no han llegado estén en Arauca. Dios los bendiga, un abrazo.